Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, es el tema elegido por el Papa Francisco para el sínodo. La inauguración del sínodo se celebró en la Basílica de San Pedro el domingo 10 de octubre de 2021. La ceremonia de apertura de la fase diocesana del sínodo general en la Iglesia de Tierra Santa tuvo lugar en la solemnidad de la Santísima Virgen María, reina de Palestina. El pequeño santuario de Terrafat acogió a un gran número de cristianos de Israel y Palestina. Venimos de todas partes de la diócesis y este movimiento físico debe convertirse en una peregrinación personal y comunitaria tras las huellas de los discípulos de Emmaus. Estamos abrumados por muchos problemas, frustrados como los dos discípulos, pero el encuentro con el Señor cambia la perspectiva de nuestra vida. El padre David Neuhaus recuerda la experiencia sinodal vivida anteriormente en Tierra Santa. Volvimos en los años 90, de 1991 a 1995, una fase preliminar. De 1995 a 2000, un fantástico viaje sinodal juntos. Fueron nueve años de preparación. Ahora queremos renovar ese espíritu, queremos desenterrar y descubrir ese espíritu que se encendió. La celebración del 30 de octubre fue organizada por la Asamblea de Ordenarios Católicos de Tierra Santa. Su Beatitud, Pierbatista Pizzabala, presidió la celebración, quien en su homilía preguntó provocativamente. Estamos listos para comenzar este viaje, esta aventura, y luego exhortó a todos a tener en cuenta algunas dimensiones fundamentales. En primer lugar, me gustaría destacar dos elementos al comienzo del viaje sinodal. Primero, queremos ponernos en marcha, como los dos discípulos de Emmaus. Segundo, queremos hacerlo juntos, como iglesia, como comunidad. Por eso me parece hermoso y significativo que en todas las partes de nuestras iglesias, Galilea, Palestina, Jordania y Chipre, estemos reunidos en este momento. Marchar es estar dispuesto a salir, a cambiar, a mirar más allá de la realidad ordinaria, a dejarse llevar por la dinamis, por la fuerza dinámica del espíritu. Es importante, sin embargo, que la escucha esté iluminada por la presencia del Señor, para que no se convierta en una letanía de lamentos. En cambio, espero que nuestro viaje, poco a poco, permita que nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen, para que se den cuenta no solo de lo que nos falta, sino también de lo que tenemos. Él es el don que nos da el espíritu. Una celebración en los diferentes ritos católicos de la Iglesia en Tierra Santa. Esto es parte de lo que hace especial a la Iglesia. Todos estos diferentes ritos católicos juntos, latino, griego, maronita, siriaco, armenio, todos unidos. Pero hay otro tipo de diversidad que está claramente presente aquí. Somos una Iglesia que es árabe, palestina, y somos hijos de la primera Iglesia. Pero con ellos hay cristianos de expresión hebrea, migrantes de todo el mundo, solicitantes de asilo, y todos juntos somos Iglesia. Parte del trabajo del sínodo es conocernos, escucharnos y soñar juntos la Iglesia que queremos ser. Reanudaremos un discurso que fue, en cierto sentido, interrumpido hace veinte años con la clausura del sínodo diocesano de todas las Iglesias de Tierra Santa. Y desde entonces es la primera vez que se juntan todas las Iglesias de Tierra Santa, de todos los ritos. Trabajaremos los tres temas del sínodo, comunión, participación y misión, y tendremos que cuestionarnos a nosotros mismos. Lo primero que diremos es que debemos ponernos en marcha de nuevo, reencontrarnos, conocernos mejor, y luego ser testigos aquí en nuestra Tierra de lo que significa ser cristianos. Jerusalén es la Iglesia Madre, a partir de aquí se generaron todas las Iglesias, y creo que es importante seguir manteniendo este vínculo entre Jerusalén y el resto del mundo. Un momento muy especial y emocionante fue la procesión alrededor del santuario con la imagen de la Virgen María, Reina de Palestina, a quien se encomendó el viaje sinodal. Amén. ¡Suscríbete al canal!